¿Cuál es lo que dije? La primera Ya me pusieron la primera 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 me puse La primera La primera Me puse la primera ya Le suelto a todas las personas que se pongan la primera La primera Tú no ves, ah como todo ello y ponte la primera a las 12 del mediodía por Digital 15 y Luna TV La primera, ponte la primera pa' que gane cuarto por montón Ah, y vacúnate también que estoy harto maquerilla, hay que salir de esto Ponte la primera, vacúnate RD Buen provecho tengan todos La primera Tu lotería al mediodía Con su quiniela, palé y tripleta Les dan la bienvenida al sorteo de hoy Miércoles 3 de noviembre de 2021 Buena suerte a todos Muy buenas tardes República Dominicana Bienvenidos a la entrega de este miércoles de tu sorteo de quinielas La primera Tu lotería al mediodía Yo soy Leidy Álvarez y estamos transmitiendo en vivo para ti A través de Digital 15 y Luna TV en todo el territorio nacional En este miércoles te deseo muy buen provecho y la mejor de las suertes Para que ganes muchísimo dinero con nosotros Desde ya te invito a ser parte de nuestra familia en las redes sociales Síguenos en todas nuestras cuentas en arrobalaprimeradon e ingresa en nuestra página oficial www.laprimera.do Para más información de nuestros productos y sorteos Si no te encuentras en tu casa a la hora de nuestra transmisión en vivo por televisión No te preocupes, disfrútala en nuestra página oficial en Facebook O en nuestro canal oficial de YouTube Haz tu jugada temprano de quiniela, palé y tripleta En nuestra red de agentes autorizados en todo el país Siempre utilizando tu mascarilla y manteniendo el distanciamiento social Estamos ante la presencia de las autoridades que dan credibilidad y transparencia A tu sorteo de quinielas, la primera En la tarde de hoy nos acompaña en representación del Ministerio de Hacienda La licenciada Rosaura Andreu En representación de la firma de auditores externos consultores de Bey Martínez La licenciada Casilda Abad Y como notario público va con la matrícula 4804 El licenciado Ramón Andrés Ávila Iniciamos así nuestro sorteo del día de hoy De inmediato comienzan a sortearse nuestros bolos Premiamente certificados y fiscalizados por las autoridades Muy buena suerte a todos Y nuestro primer premio corresponde al polo número 66 Nuestro segundo premio corresponde al polo número 0-1 Y nuestro tercer premio del día de hoy corresponde al polo número 88 Muchísimas felicidades a todos nuestros ganadores Para más información y contacto directo con nosotros Síganos en todas nuestras cuentas en las redes sociales en arroba la primera don E ingresa en nuestra página oficial www.gla primera.do Para más información de nuestros productos y sorteos Si te perdiste de nuestra transmisión en vivo por televisión Puedes ir ya mismo a nuestra página oficial en Facebook O a nuestro canal oficial de YouTube para ver este y sorteos anteriores A continuación se muestran en pantalla los resultados del día de hoy Miércoles 3 de noviembre del año 2021 El primer premio corresponde al polo número El segundo premio corresponde al polo número 0-1 Y el tercer premio corresponde al polo número 88 Muchísimas felicidades a todos nuestros ganadores Agradecemos el favor de tu sintonía y esperamos que tú Hayas sido uno de nuestros ganadores de la entrega de este miércoles Mañana nos encontramos a través de Digital 15 y Luna TV En una nueva entrega de tu sorteo de quinielas La primera tu lotería al mediodía Hasta mañana ¡Felicitamos a los ganadores! Mañana volveremos a esta misma hora Y por este canal Con otro sorteo de quiniela, palé y tripleta De la primera tu lotería al mediodía ¡Donde vayas!